¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Estamos en el mapa de consulado, amigos y amigas Jugando un poquito con Grizzlock Y nada, vamos a ver qué podemos hacer, chavales Venga, vamos, vamos al lío, tú Vamos a ir directamente a las dos ventanas de aquí arriba Porque tenemos a Nuestros amigos defensores Defendiendo aquí la zona de arriba, así que vamos a abrir esto ¿Cuántos sobrerán? 11 golpes 1, 2, 3 4, 5 6, 7 8, 9 Vale Me ha pegado un golpe él, eh 100%, ojo Uy, tiene un escudo, eh Vale, iban a tener una persona mínimo Vale Detrás de la bomba no voy a nadie Muy tocado, ese Vale, tenemos una persona en el conector Muy tocado, eh Tenemos una persona en el conector muy tocado Podríamos pusear por office, eh, no estaría nada mal Tengo a Jinji y a Ivana puseando por ahí No estaría nada mal Entrar por esa zona Vale, esto está Chapado Vale, eh Vamos a Vamos a hacer rapel por aquí Siempre me equivoco de ventana Grande, Pablo, tío Siempre me equivoco de rapel, tío Es una completa barbaridad esto La verdad Eh, quiero meterlo aquí, eh Vale Aguantamos aquí, eh Vale Vamos a aguantar aquí, eh Vale, tenemos una persona aquí, tío Vamos a ver si viene para acá Ojo Tenemos una persona en el conector, eh Vale Banderas, tengo el llave No, no viene No viene, gente Que está muerta ¿Vale? ¿Vale? Ojo de bien ahora este, eh A ver si se la podemos pegar, pero es Nah, está complicado No va Ah, se complica Fíjate que le he disparado, eh Pero se ha complicado, la verdad Me ha hecho Wall-Ban el pavo A ver Era este el que estaba todo el rato, ¿no? ¿No? Ay, qué F, gente Estaba yo en el medio de la esta Y lógicamente me ha matado por eso Ay, el va que estaba dentro de la bomba No me lo puedo creer Hostia, tú Qué mala suerte Va muy alto de pin, ¿no? Va a 116 de pin Buena Ojo se la puede hacer, eh Lo malo es que no tiene Fusher, gente Le va muy mal el internet Qué F Bueno Igualmente nos hemos podido llevar a una persona Pero, tío No tenía mucha información tampoco Estaba muy complicado Estaba muy complicado, la verdad Va súper lagado este pavo, tío La madre que lo parió Va súper lagado ¿Lo has visto? Está a la derecha Buena Ojo Ojo Dos segundos Ay, lo tiene ahí, ¿no? Ah, lo tenía en el conector, gente Lo he escuchado en el último Segundo, eh Pero nada Lo he escuchado así un poquito Que se movía un poco a su izquierda Pero bueno Era Era normal Que lógicamente eso ya Estaba complicado para ganarse Pero bueno Era normal que se perdiese y tal Bueno, vamos a seguir con Gridlock Hemos tenido mala suerte ahí, gente Así que bueno No hay problema No pasa nada Le damos una ronda Ahora van a ir a la zona de garaje Así que no está mal Que llevamos un Cermite Eso es Un Bac Un Sledge Para ver la zona de piano Tampoco está nada mal Y nosotros Un Agreedlock Y una Ivana Que deberíamos En este caso Acompañar al Cermite Y nosotros Vamos a intentar Entrar por amarilla Y vamos a intentar Hacer un pequeño destrozo Por la zona amarilla Que a lo mejor Ahora nos comemos una mierda Que es lo más probable Pero vamos a intentarlo Venga, va Vamos a ver que tal Que tal sale, tío Vamos a ver que tal sale Como digo No me la quiero jugar mucho Con el drone Porque efectivamente Están aquí Así que Voy a dejarme el drone Fuera incluso No quiero No quiero Meter el drone Vale Tiene una Melusio Ok Perfecto No han puesto Bueno, nos ha puesto Un Banshee aquí a la derecha Eso es malo Porque no lo podemos romper Y si queremos entrar Nos jode muchísimo Porque nos ralentiza mucho Así que ya entrar Por la zona amarilla Está complicado Pero Pero bueno Vamos a ver que tal Vamos a ver que podemos hacer Efectivamente me la he puesto aquí ¿No? Uh, no me la he puesto Al final Hostia Buah, pues impresionante Que no me lo ponga Que no me lo ponga La verdad Sería sacada Si no me lo pone Sería sacada Si no me lo pone Sinceramente Bueno, vamos al lío A ver si ahora No se nos complica Ojo con el tema De los spawnpicks Vamos a llevar cuidado Perfecto Vamos allá Vale Venga Se me suscribe una persona Priscila Grande Priscila Impresionante Tengo que cambiar las letras De color Porque no veo una mierda De color azul Amigo La verdad No estoy en directo Ni nada Simplemente Pues no Ha tenido el Teming de la verdad No sé, señor Vale Vamos a ver que tal Perfecto Buena Eso es Vale, vamos a bronear Ahora un poco Vamos a ver Cómo está el temario Por aquí De momento En la zona de arriba No voy a nadie Eso me gusta Ok Podemos entrar Para la zona amarilla Yo creo Tenemos un banshee Aquí No tenemos a nadie En tubos Tenemos a una persona En tubos Vale Ok Vale ¿Cómo me entra el pavo Ese por ahí, bro? No entiendo El último está en televisión O en Sí, se va para la televisión Se ha ido para Para cocinar Bueno Vamos Sí, señor Buena entrada, amigos Me gusta Claro El pavo ha pasado Porque tenía reforzado La pared Tenía reforzada La pared de su izquierda Y me podía pushar Por Por la Joder Por la mierda esta Por el coche Por la furgoneta Menos mal Que me ha dado tiempo A matarlo He tenido buenos reflejos Y me ha dado para matarlo Pero Buah Me ha pillado de imprevisto La verdad Ya iba a pegar un rogajeo Bastante gordo Porque yo Hostia Cómo se les ha pasado Por delante Me pasa es que ellos Lo más probable Es que no lo hayan visto Porque como digo Estaba reforzada La pared de su izquierda Y era complicado Habían puesto Una 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 mira Una mira digo yo Una Una esta blindada Una cámara blindada En el suelo Que se podía perder Desde cualquier sitio Y yo What Porque han puesto esto No tiene mucho sentido Aunque ahora la cámara blindada Pueda mirar A cualquier sitio Igualmente lo veo Bastante random Porque se puede romper Desde cualquier sitio También Quiero decir Los únicos Lados Vulnerables De la cámara blindada Son los laterales Entonces Brother No entiendo Por qué la pones en el suelo Se puede romper Desde cualquier ángulo La verdad Ok Pero bueno No es cosa nuestra eso Uno uno Vamos a intentar Meterle el dos uno Gente Va 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 Vamos a intentar Meterle el dos uno No estaría mal Sinceramente Así que vamos a ver Qué podemos hacer Estar abajo de nuevo Perfecto Vale Pues a ver Podríamos pushear por atrás ¿Queréis que pusheamos por atrás tío? No estaría mal Pushear por atrás Bueno a ver Si no vienen a reforzar Las trampillas Van a hacerlo ¿No? Vale Ok Vale Vamos a aprovechar Que está reforzando la trampilla Para poder salvar el drone Porque era bastante complicado Que Que Bueno Que si dejamos el drone por ahí Lo fuésemos a salvar Pero bueno Vamos a pushear la parte de atrás Yo creo 100% Vamos a pushear la parte de atrás Bajo Espero que no me esté haciendo Spawnpick Gracias Se ha ido uno de nuestro equipo Tenemos cámara aquí No había cámara aquí Estaba la cámara allí al fondo Aquí está Vale Ya no me acuerdo ni las cámaras Gente Esto es increíble Vale perfecto Vamos a meter el drone Vamos a dronear esta zona Como vamos a entrar solo Necesitamos dronear Así que vamos a dronear toda la zona Y vamos a intentar Sacárnosla un poquito Amigos ¿Tenemos alguien por aquí? Parece ser que no ¿No? Está limpio esto gente Está limpio esto Vale Está limpio esto Perfecto Vamos a mirar escaleras Para arriba Vale Eso es abajo Vale Y esto está sin reforzar Perfecto Bueno A ver Bueno Ok Vamos a meter el drone aquí Como esté alguien remedando Se me complica No te lo hace Cuidado Vale Puedo bajar Vamos a montar aquí No sé dónde tengo la Thor Creo que la tengo por atrás Ah no Es la puta finca Loco Tenía un pavo aquí detrás Es que lo sabía Brother Ay Dios mío Está muy complicado Pusear eso Y aquí también voy a tener agenda Vale 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 OK ¿A quién le gusta tocar ortigán? Ah no Quedan 15 segundos ¡No! ¡Ya he entrado! ¡No me lo puedo creer, chavales! ¡Ya he entrado! ¡No me lo puedo creer! ¡Hostias! Me parecía haber escuchado algo Pero, tío, no lo... ¡Hostias! Me había entrado ya antes de que tirase La habilidad de Gritlock, no me lo puedo creer, gente No me lo puedo creer ¿Qué más, verde, tío? Bueno, y el Bandit que ha venido por amarillas, ¿no? ¡Ay! Debería haber cubierto eso de otra manera, tío No, es que no estaba mal cubierto realmente Porque el Bandit y la Thor Estaban delante El Bandit ha rotado Pero la que nos íbamos a cargar Y la que sabíamos Que teníamos en cocina O tendríamos en servidores, en TV Era, era Thor Lo que no me esperaba Es que estuviese ya dentro de punto, tío Eso, eso me ha pillado Vamos Literalmente he roto, la verdad Me ha partido en dos eso, tío ¡Hostias! ¡Qué putada, gente! Antes de que tirase la habilidad La pava ha entrado muy bien hecho, la verdad ¡Ay! ¡Qué mala suerte, tío! Pero bueno, perdonad, ¿eh? Por estar un poquito más en silencio Pero es que se ha complicado un poco el temario, tío Y sabía que ganarla, cabrón En el momento que me he cargado al Jagger Y he podido entrar fácil al punto, tío Solamente ir a cubrir, tío Con la habilidad lo había hecho bien Tendría que haber tirado incluso la habilidad Aprovechando que la puerta Del pasillo estaba cerrada Tirarla justo en la puerta de cocina Lo que es la habilidad de Gridlock Lo que pasa es que me exponía demasiado, creo yo Y la otra de Gridlock Sí que estaba bien tirada Pero en ese tramo De tirar primero La habilidad de Gridlock Primero En la zona del pasillo mal tirada Que iba para la puerta de cocina En ese trayectorio que he ido Para tirar la segunda Gridlock Se me ha colado la Zorn Qué putada, tío Qué putada Ha sido 100% ahí Porque no me ha podido entrar De otra En otro momento ¿Sabéis? Qué putísima mierda, gente Bueno, igualmente Nos trae, ¿sabes? Vamos a intentar hacer Spampick Vamos a ver si Si lo arreglamos ahora Con un buen Spampick Bomba localizada por el enemigo Un segundo Vale Ok Vamos a aguantar aquí Vale Han entrado Vale Vale Ojo porque han podido entrar al punto Ojo porque perfectamente han podido entrar al punto Vale Ok Tengo de Fusher Tengo de Fusher y el dron de Twitch Lo tengo también por aquí Vale, muy bien Jelda Vale, me está mirando Bueno Vale Está en official pavo Está uno en office Está uno en office A ese hay que agarreárselo La Twitch me está mirando Con el dron que está dentro de oficina No sé dónde estará Ese pavo está mordo Hostias Pongo cargador Solo está vivo uno de los atacantes ¡Buena! ¡Vamos! De milagrito, eh De milagrito, gente ¡Qué buena! ¿Por qué se han ido todos? No entiendo Nos hemos quedado 3 para 5 Pero esto que he hecho, ¿vale? No me digáis que voy a tener que carelear esto como un enfermo para ganarlo Esto por mi polla que se gana Te lo veo en serio, eh Esto por mis cojones que se gana, eh ¡Hostias! Vale, ha regresado Menos mal Por lo menos 4 para 5 No está mal Pero, joder Si llega a ser 3 para 5 Está complicado, la verdad Está bastante, bastante difícil Pero buena, eh Me ha gustado Muy bien aguantado, la verdad Muy bien cogido ángulo Muy bien todo en general Así que muy bien todo, tío Muy bien todo Me ha gustado, me ha gustado Vamos a jugar con un pulse ahora, amigos Para poder coger información de cuando entren a piano E intentar meterles un C4 por todo el culo y por todo el ojal Así que vamos a ver qué podemos hacer ¡Veá va! ¡Buena ronda! ¡Me ha gustado! ¡Qué bien se lo hemos hecho a Leis, eh! Me gusta, chavales Muy bien jugado, la verdad Muy bien jugado Cómo me gusta Vamos a ir a ver Voy a forzar trampillas Que es lo que menos se suele hacer Y es lo más importante Perfecto Vamos a ir Vale Ok Me gusta Reforzamos esto Perfecto Vale Tengo pensado hacer una guía De hecho, voy La voy a comentar ya en este vídeo Para que Quede Grabada Tengo pensado hacer una guía, chavales De Bueno No la voy a decir No la voy a decir No la voy a decir Bueno, sí la voy a decir Tengo pensado grabar una guía De qué refuerzos poner antes en defensa Os lo digo en serio Os lo digo en serio Voy a grabar una guía Dentro de poco Una guía muy rápida Una guía muy sencilla Tampoco tiene mucho Mucho tal De qué refuerzos poner primero En el V6 La verdad A ver si os mola, tío Que siempre estoy con el tema de las trampillas Y las trampillas son súper importantes Y reforzarlas La verdad Y Y eso Sinceramente ¿Qué refuerzos poner primero? ¿Qué zonas reforzar primero? ¿Sabes? Vale Ok Vale, tenemos gente aquí Tenemos gente aquí, eh Chavales Ok, abre Vale Listo Listo Listo, salambre Suena, putísima mierda Vale, pusían por atrás, eh Ah, no Es la No le he matado Vale 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 Llamamos un poquito la atención ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Qué buena, chavales! ¡Vamos, que esto se gana! ¡Sí, señor! ¡Nice! ¡Qué buena! ¡Qué bien jugado, eh! La verdad que el flores Sinceramente el sonido de este juego Me estaba engañando mucho Pero al final Le he conseguido hacer el prefer perfecto Para cuando me estaba subiendo ya Así que bastante, bastante bien Vamos por la zona de vestíbulo Yo creo, ¿no? Y nos pillamos un rookie Y jugamos ahí con miras largas Muy, muy Kenshi, ¿no? Vamos a ir a reforzar las trampillas primero Porque no creo que no vayamos a quedar por la zona de arriba ninguno Así que vamos a ir a reforzar las trampillas primero Y muy buena partida Me está gustando 18 minutos de partida Vamos ahí Mucha por ahora Vamos que llegamos a las 10 kills, eh Esto tiene que ir del tirón Vamos, ya te lo digo yo Esto tiene que ir bastante, bastante del tirón Ya te lo digo yo, vaya Muy buena partida, eh! Estamos jugando todos muy pero que muy bien, la verdad Estamos jugando todos muy bien Cada uno en su rol Cada uno haciendo lo que puede Y eso es lo más importante Que no haya una persona donde esté haciendo todo Eso es lo más importante Qué buena, tío Vamos a ver si podemos ganar esta partida de 4 para 5 Me encantaría, sinceramente Vamos a ir a reforzar esto Vamos Ya va Lo malo de pesar 500 kilos es que tardas un montón de En, bueno, en reforzar las trampillas, ¿no? Pero es que esto lo debería hacer otra persona, lógicamente Vale Ponemos esto por aquí Perfecto Nice Ok Me gusta Y nos falta otra trampilla por reforzar Sí, claro, cabrón Oh, si te he olvidado, tío Ahora me falta para colocar los chalecos, gente Que nos los va a pillar, dios Pero bueno Es que no suben, no suben Si os dais cuenta, no suben a reforzar las trampillas ellos Es que no sube ninguno Entonces ¿Qué queréis que os diga, tío? Es muy jodido ¿Sabes lo que te quiero decir? Es muy, muy jodido, tío Vea, va Vamos a poner esto por aquí Esto por aquí Y vamos a colocar esto por aquí Vamos a ver si, yo que sé Viene alguien por lo menos a pillarlos, ¿sabes? No estaría mal, la verdad Si no lo rompo todos y ya está No pasa nada Vale, lo vamos a tener que romper todos, ¿eh? Es que no reforzaba absolutamente nada Ah, me quiero quedar de la zona de baño, tío Lo primero vamos a reforzar una Para que no me puedan sorprender Vale Si tuviera un eco, tío Si tuviera un eco, esto sería más fácil, tío Qué susto, me ha pegado, tío Vale Está solo él, ¿eh? Sí, exactamente Está solo él Qué buena Vale Vamos a llevar cuidado Porque me pueden matar desde el principal Vale Se complica esto Aguanta, amigo Aguanta No me quedes, perdón No Me la pegó bien el Sledge, ¿eh? Hostias Qué putada, tío Ay, me la pegó bien, tío Qué putada, gente Joder, macho ¿Por qué hemos llegado a esta situación, tío? Le he querido jugar precisamente agresivo al Sledge Porque no me esperaba que se esperase que le piquease, tío Sabes que estuviese ahí tan agresivo ¿Sabes lo que te quiero decir? No me lo esperaba para nada, tío Joder, qué putada, macho Llegar a este punto, tío Por... La madre que me he parido, macho La madre que me he parido Está en el pasivo Se lo están espoteando Vamos ¡Buena! ¡Bueno! ¡Bueno, chavales! Bueno Un placer, como siempre Like, suscripción Se agradece muchísimo Dejadme abajo en los comentarios Yo que sé Cualquier cosa La verdad que se agradece Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Vamos, chavales! 4 para 5 toda la partida ¡Me gusta! ¡Nos vemos! Adiós, adiós, chao, chao ¡Gracias!